Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer algo diferente, estamos en la calle lo cual me pone un poco nervioso pero no importa, estamos en un centro comercial este es mi centro comercial favorito aquí en Australia y es el centro comercial de Chernside ¿Por qué vinimos para acá? El día de hoy les quiero mostrar tiendas en las que pueden comprar maquillaje aquí en Australia y en este centro comercial pueden conseguir todas las tiendas, eso no quiere decir que nada más las vayan a conseguir en este centro comercial las hay en muchos lugares y dependiendo de la tienda por la que vayamos, yo les voy a decir más o menos donde las pueden conseguir acá en Australia pero en este están todos y por eso me vine yo para acá para hacer este video completico hoy entonces la primera tienda a la que vamos a ir es una tienda muy famosa, muy reconocida y aquí en Australia no la hay mucho, en Brisbane creo que está esta nada más, en Go Coast hay otra y creo que abrieron otra pero también hacia los lados de la playa que queda más alejado de Brisbane que es como una hora en carro, en Go Coast, entonces quedan bastante alejadas no sé por qué hay tan poquitas tiendas de Sephora en Australia pero bueno, así es la vida de triste Sephora la pueden conseguir en casi todos los países, casi todos y es una tienda donde pueden conseguir varias marcas de maquillaje es una tienda de maquillaje costoso, un poquito más elevado pero también con un poquito más de calidad no solo pueden conseguir maquillaje sino que aquí también venden productos de cuidado facial también venden de cuidado de cabello, también tienen unas muchachas que las ayudan a hacer las pruebas de maquillaje deberían confiar mucho en ellas pero bueno, está bien, ellas están ahí, hacen su trabajo también pueden conseguir Sephora perfumes, tienen una amplia línea de perfumes a mí me encantan los de Kat Von D, todavía no los tengo pero las quiero en mi vida huelen divinos sobre todo el blanco, entonces acá pueden conseguir varias cosas no solamente maquillaje, pero bueno, voy a tratar de pasar a Sephora y de hacer algunas tomas para que vean más o menos las marcas, costos aquí en Australia y qué tipo de cosas pueden conseguir acá pero en Sephora tengo entendido que no dejan grabar entonces bueno, voy a hacer lo posible por ustedes voy a intentar sacar mi camarita allí disimuladamente cualquier cosa grabo con el teléfono, tipo si estuviera haciendo historias y lo pongo acá, voy a hacer lo posible de verdad por poderles mostrar espero sí poderles mostrar algo bonito dentro de Sephora si no, igual ya saben, en esta tienda pueden conseguir muchas cosas un precio un poquito más alto, cuidado facial, perfumes, maquillaje, muchas cosas así ¡Suscríbete al canal! Listo, ya dejamos Sephora atrás, ya hicimos nuestras compritas nerviosas quizá al final del video les muestro qué compramos pero ahora estamos en Meca Maxima Meca Maxima es una tienda muy parecida a Sephora pero si no me equivoco esta tienda es australiana y en el 2016 se expandieron a New Zealand, Nueva Zelanda entonces solo lo pueden conseguir en estos dos países Australia y Nueva Zelanda me imagino que con el paso del tiempo ellos quieren extenderse internacionalmente más pero por el momento no sé, solo están en estos dos países acá pueden conseguir algunas de las mismas marcas que están en Sephora pero también marcas diferentes por ejemplo, Laura Mercier había dejado Sephora tipo en noviembre del año pasado, octubre-noviembre del año 2018 Laura Mercier había abandonado Sephora y se había ido de Australia y mágicamente este año volvió a Australia en Meca Maxima entonces sí hay algunas marcas diferentes pero también hay algunas marcas similares más que todo son las de cuidado facial sí son similares en las dos tiendas aquí pueden conseguir también maquillaje alta gama al igual que en Sephora pueden conseguir además de maquillaje cuidado facial, cuidado de cabello tenazas, secadores, planchas de cabello pueden conseguir marcas como Urban Decay que por cierto la paleta de Gemma Strong llega el 2 de mayo acá en Meca Máxima a diferencia de en Sephora dictan clases de maquillaje también están las muchachas que te prueban productos simplemente para que compres y te retires pero también dictan clases tú puedes pagar aquí en Meca para ver una clase de maquillaje o para que te maquillen para alguna ocasión especial entonces si eso les interesa un curso de maquillaje en inglés con alguna de las profesionales de Meca también pueden venir para eso después de Meca vamos a ir a David Jones David Jones no es una tienda que yo suelo visitar mucho es una tienda departamental súper grande son demasiados pisos y venden demasiadas cosas literal, esta sí no es una tienda especializada en maquillaje o cuidado facial sino que de verdad es una tienda departamental como tal aquí sí pueden conseguir ropa, artículos de cocina, zapatos pero también están los stands de maquillaje y de cuidado facial aquí también pueden conseguir marcas como MAC, Bobbi Brown, Cuidado Facial sí, es una tienda mucho más grande donde pueden perder mucho más tiempo de su vida pero pueden ver cosas variadas tanto ropa, cosas de cocina, hogar o maquillaje y cuidado facial ¡Gracias! 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 y por último vamos a entrar a la tienda del Meyer que es muy similar a lo que es David Jones es una tienda departamental súper grande donde pueden conseguir tanto maquillaje como cuidado facial cosas de hogar, de cocina, zapatos, de todo entonces estas son unas tiendas un poco más elevadas en precios sobre todo para lo que es ropa, zapatos, cosas de cocina en cuestión de cosméticos pueden conseguir tanto alta gama como baja gama aquí en Meyer hay tanto Dior, Benefit, Chanel pero también hay marcas que son de farmacia aquí en Australia entonces también es una opción que pueden considerar y mi misión particular del día de hoy es conseguir la marca Dior Dinary que es una marca de cuidado facial pero es súper económica y está sonando mucho ahorita es súper buena, usan ácidos y todo lo demás y quiero comprarme algunos productos de esta marca y me dicen que esta tienda es una de las pocas en Australia donde la puedo conseguir entonces vamos a ver si la conseguimos y ya les muestro bien, así terminamos el video de hoy visitamos varias tiendas donde pueden conseguir maquillaje alta gama pero no se preocupen que próximamente también vamos a tener el video donde podemos conseguir maquillaje de bajo costo que esto no quiere decir que los resultados sean de menor calidad ¿ok? simplemente empezamos con maquillaje de alta gama porque es más fancy les voy a mostrar un pequeño haul de lo que compré el día de hoy porque obviamente no podía salir a mostrar las tiendas de maquillaje sin comprar no compré mucho en cantidad pero bueno, ustedes saben en Sephora me compré esta paletita de Khloe Kardashian con Malika me compré la de Khloe que es para tonos de piel más claritos y me parece que está súper completa porque con esta paleta podemos hacer tanto un look de rostro como look de ojos, súper sencillo, entonces es una paleta súper linda si quieren tenerla en su bolso y quieren hacerse tanto el rostro como los ojos una paleta súper versátil y pronto van a estar viendo un video con esta paletita así como les digo, un look súper sencillo para el diario y en Sephora también me compré una pinza de cejas me fui por la de Benefit que la podía probar allí en el stand porque todas las mujeres sabemos que el artículo de maquillaje más difícil de comprar o de belleza más difícil de comprar es una pinza de cejas para que esta puntica sea buena es súper difícil entonces bueno, vi que esta era súper buena y la vine a probar me gustó de verdad, me parece que toma los pelitos bastante bien la mía se me perdió después de que grabé el video de cómo me arreglo las cejas en casa espero que pronto parezca pero esta viene con un cepillito también en la otra esquinita como para que te vayas peinando las cejas mientras te las depilas entonces bueno, me pareció buena opción en Australia cuesta 36 dólares, 35 dólares pero es algo que pagas una sola vez en la tienda del Meyer, como les dije, mi misión era encontrar la marca The Ordinary y la encontré, soy muy feliz aunque en específico el producto que quería comprarme que era como un peeling no lo conseguí, me dijeron que solo se puede conseguir por ahora online pues sí conseguí algunos otros productos y me compré este que es un ácido láctico al 5% con HA de esto puede que les esté hablando más después por mis redes sociales o quizá por Instagram TV, así que estén pendientes por allá pero estos son productos de cuidado facial son productos económicos me parece a mí para los productos que utilizan y me compré este kit que son tres productos y viene también el producto de ellos llamado Buffet que es como una mezcla de muchos ácidos como un boots para tu piel otra cosita que les quería comentar que pueden estar pendientes, una buena opción la mayoría de estas tiendas tienen Membership Cards que son como las tarjetas de afiliados son estas tarjetas que a ti te dan normalmente las puedes registrar en internet o simplemente puedes tener la tarjeta como tal como ellos te lo dan y estas tarjetas las escaneas cada vez que tú haces una compra y vas sumando puntos y bueno, en cada tienda es diferente lo que puedes hacer con esos puntos por ejemplo en Sephora puedes tener los puntos y canjearlos por descuentos en tus compras o puedes canjearlos por productos en Mecca con esos puntos creo que también los puedes usar para compras pero cada cierto tiempo, cada tres meses si no me equivoco sale el Beauty Love que son unas cajitas con maquillaje la mayoría son en tamaño tester pero dependiendo de cuántos puntos tengas acumulados depende la cantidad de maquillaje y el tamaño de los productos que te van a venir en la cajita del Beauty Love estos puntos igual, o sea, tú los canjeas una sola vez y obviamente te los quitan, o sea, acumulan pero cuando los usas para algún producto te los quitan la tienda del Meyer Center también tiene me la dieron hoy, yo no la tenía así que no sé cómo funciona imagino que lo mismo colectas los puntos y los canjeas y en la tienda de David Jones igual entonces eso es algo que pueden aprovechar o sea, cuando hagan su primera compra pedir su tarjetita y cada vez que la usen escanearla si compran algo súper económico de 12 dólares por 12 puntos que tengan ahí acumulados más adelante eso les puede hacer un buen descuento en alguna otra compra así que bueno, ya eso es todo lo que vamos a ver en el video de hoy estén pendientes que pronto va a venir también maquillaje económico, maquillaje de farmacia así que bueno, nos vemos en la próxima recuerden buscarme en mi Instagram en mi Facebook como Gabbana Makeup y recuerden que si quieren que pruebe algún producto específico si quieren que haga algún video en específico o que recree algún tipo de maquillaje me lo pueden enviar por allá por DM por mi Instagram, por mi Facebook como Gabbana Makeup o me lo pueden dejar también escrito aquí en los comentarios cuéntame que les pareció este video y si han visitado alguna de estas tiendas nos vemos en la próxima Bye!